...del pueblo, que la tierra es tuya, hágalo par, hágalo par, hasta enterrarlos en el mar. Nadie, 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 que enfrente no hay nadie, que es nadie la muerte, si va en tu montura. ¡Galopo, caballo, cuatro albos, siete del pueblo, que la tierra es tuya, hágalo par, hágalo par, hasta enterrarlos en el mar. ¡Hágalo par, hágalo par, hasta enterrarlos en el mar! ¡Gracias a Cataluña, que ha demostrado una vez más que es un pueblo civilizado y pueblo solidario! ¡Gracias a Cataluña! ¡Gracias a Cataluña!